FAUSTO MENDIZADO Fui feliz a tu lado, FAUSTO Pues siempre te amé Este no es un acto de venganza Es un acto de control Sobre mi vida Su habitación es la 7 Su nombre FAUSTO MENDIZADO ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? Domingo 29 de octubre Pero, ¿qué año? Yo soy FAUSTO MENDIZADO Oye, ¿y cómo te fue con Ana? Quiero que lo nuestro deje de ser un secreto Don Roberto, quiero pedirle formalmente la mano a su hija Tú y yo vámonos lejos A la capital Ana te ama, Fausto Y sería capaz de seguirte hasta el fin del mundo ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto A seguirle a ella? Muchas gracias a ello Tú dices